El polo portuario de Rosario es una extensión de 70 kilómetros, desde Villa Constitución hasta Timbúes, donde se asientan más de 30, 35, para ser más precisos, terminales portuarias dedicadas. El puerto de la ciudad de Rosario es el puerto que tiene 3 terminales, la terminal de pasajeros, la fluvial donde estamos ahora, la terminal multipropósito que es la que está concesionada a la empresa TPR, y la terminal de granos, que es la empresa que está concesionada a servicios portuarios y está a la altura de la calle Ayolas. Entre todas las terminales, entre las más de 35 terminales portuarias, se mueve aproximadamente el 80 o el 90% de la producción exportable de granos y subproductos de la República Argentina, por lo tanto es el punto de ingreso de la mayor cantidad de divisas que produce nuestro comercio exterior. Y el movimiento realmente es muy grande, son más de 4.000 barcos que llegan por año, de distintas características, y con una tendencia además a pensar que la proyección granaria, porque la principal producción exportable son granos, subproductos y líquidos, por ejemplo biodiesel, aceites, va a aumentar considerablemente, por lo tanto va a ser mucho más importante el movimiento de este gran polo portuario. Seguramente si uno tiene que observar cuáles son los déficits más importantes, seguramente es la realización de obras de accesos viales, porque si todavía es mayor el movimiento en los próximos años, es muy difícil que las rutas y los accesos no colapsen, por lo tanto accesos es el equivalente a que el puerto funcione. La flota mercante argentina nació como símbolo de independencia económica y llegó a ocupar el quinto lugar en el mundo. En 1952 no solo era grande, sino que era una de las más modernas del mundo. Por esas cosas inexplicables de nuestra historia se perdió y hoy no tenemos ni un solo barco de bandera nacional para llevar las exportaciones. No tenemos barcos argentinos para hacer transporte de cabotaje y tampoco tenemos barcos de ultramar, eso es mucho más difícil, seguramente reconstituir barcos que puedan llevar nuestra producción de bandera argentina es algo por el momento bastante inalcanzable, pero sí hay una ley que permite, aunque tiene media sanción en el Senado, la posibilidad de recuperar nuestra marina mercante, con lo cual se ahorrarían muchas divisas que se pagan en fletes a banderas extranjeras. Generarían fuentes de trabajo, no solamente para tripulantes de los barcos, sino también por el desarrollo que implicaría en la industria naval y todo lo que tiene que ver con los servicios a la navegación, las empresas que funcionan alrededor del movimiento de nuestras vías navegables. También hay necesidades de infraestructura, nosotros para la terminal Puerto Rosario, que es la que ha tenido el mayor desarrollo, necesitamos mayores infraestructuras, reconstrucción de los muelles, etc., porque tiene un programa de crecimiento y una posibilidad enorme de desarrollarse y obviamente con la infraestructura disponible no es suficiente. Si bien su funcionamiento y conectividad internacional son destacados, aún hay muchos proyectos por concretar. La terminal Puerto Rosario tiene una gran conectividad lograda en los últimos tiempos. Acá llegan las tres líneas marítimas más importantes del mundo, Merckx, MSC y Ambursuit, semanalmente con barcos que cargan contenedores y que conectan con Montevideo, con navegantes o con el puerto de Santos para hacer transbordos y después ir al Mediterráneo o a los destinos asiáticos o a la costa este de Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra conectividad ha hecho que en contenedores, mientras todos los puertos de Argentina han bajado el número movido de contenedores, en nuestro puerto hemos recuperado cargas que antes iban al puerto de Buenos Aires, que ahora comienzan a venir acá porque es mucho más práctico hacerlo desde Rosario sin tener que trasladar en camión los contenedores, ponerles custodias, enfrentarse con el colapso que significa el puerto de Buenos Aires. Y básicamente estamos recuperando cargas del NOA y del NEA que comienzan a salir por esta terminal que es mucho más eficiente en términos de costos y en términos de competencia logística. ¿Cuáles son las acciones que deben tomarse para llevar el puerto Rosario a su mejor nivel? Si hubiese una profundidad de dos pies más, habría barcos más importantes que se podrían cargar. Por ahora con los 34 pies se funciona muy bien, en nuestras terminales funcionamos razonablemente y lo que nos parece que más que nada hay que pensar en internacionalizar más los destinos del puerto y sobre todo recuperar nuestra marina mercante. Con esas dos condiciones seguramente nuestro puerto va a tener un desarrollo todavía mucho más importante, va a generar más puestos de trabajo de manera directa, pero también va a ser un gran aporte a la logística. Concientizar acerca de la importancia de las vías navegables y de los puertos para el desarrollo del país. En primer lugar, porque somos un país alejado de los mercados centrales y necesitamos buenos barcos y buenos puertos. En segundo lugar, concientizar acerca de que la matriz de transporte en nuestro país está muy dirigida hacia el camión, que transporta el 94%, hay un porcentaje de transporte automotor muy alto, un porcentaje de transporte por agua muy bajo. Si hoy tuviéramos marina mercante, podríamos hacer los cabotajes de la hidrovía en barcos argentinos. Y hasta podríamos probar con algunos barcos de ultramar para poder recuperar en parte lo que se paga en fletes a embarcaciones extranjeras. Para que te des una idea, 5.000 millones de dólares son 2.700 escuelas aproximadamente. Es una cifra que si se pudieran desarrollar barcos nacionales la podríamos reducir y se podrían quedar ese dinero, esas divisas en el país para promover el desarrollo. ¡Gracias!